Ahora ya puedes invertir en el neobanco más grande de Latinoamérica, New Holdings, que es el propietario de Nubank, que mayormente es conocido por ser un emisor de tarjetas de crédito totalmente digital, opera en Brasil, opera en México, opera en Colombia, y tú ya puedes tener una parte de ese negocio. En este video vamos a analizar si es una buena opción de inversión, si vale la pena que lo hagas o mejor vale la pena alejarse. Te voy a decir mi opinión, vamos a hacer un análisis muy detallado de lo que ofrece esta empresa, New Holdings, así que quédate hasta el final para que sepas si deberías invertir en New y por lo menos puedas hacer tu propio análisis. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Miren, pues de entrada vamos a ver la información directamente. New Holdings acaba de salir a la bolsa hace como una semana, no lleva mucho tiempo, y ahorita la acción cuesta 9 puntos, de hecho ya bajó un poco, yo creo que cuando empecé a grabar este video costaba 9.53 y tardé a lo mejor una o dos horas en recopilar la información y ahorita ya se hace que hable 9.3. Bueno, cuando tomé la foto estaba en 9.53 dólares por cada acción, una capitalización bursátil de 43 mil millones de dólares. Imagínate qué locura, el banco más grande, neobanco más grande de Latinoamérica, 43 mil millones de dólares. Vamos a ver qué pasa con esta empresa, y por cierto si te preguntas, oye, pero si salió en Estados Unidos y yo estoy en México y se tardan 3 meses en llegar las acciones aquí, no, ya las puedes comprar con lo que es Trading Global de GBM, donde ya puedes acceder directamente al mercado de Estados Unidos y tienen que esperarte esos 3 meses. Te voy a dejar aquí un código por si te quieres registrar para invertir ya sea en esta acción o en otras acciones que van a ir saliendo de manera inmediata para que te regalen una acción. Si tú te registras en GBM, te dan la acción que vale alrededor de unos 200, 150 pesos, al tu invertir 100, usas ese código, te registras y vas a poder invertir para que sepan cómo hacerlo. Por ahí les dejo un tutorial también si quieren aprender a usar la plataforma. Entonces miren, vamos a ver qué onda con esta empresa. Entrada para los que no conocen NU, que en México de hecho es muy popular. Miren, operan, como les decía ahorita, operan en México, en Colombia y en Brasil. Su principal fuerte está en Brasil y es donde crecieron, es donde nacieron, pero se están expandiendo a otros países en Latinoamérica. Es meramente Latinoamérica. Dice que le han dado tarjetas de crédito, su primer tarjeta de crédito a una cuenta bancaria, a más de 5.1 millones de personas y que le ahorraron a sus clientes 4.800 millones de dólares en comisiones de los bancos y 113 millones de horas en tiempos de espera. ¿Por qué es esto? Porque tú para aplicar a tu tarjeta de crédito lo puedes hacer, bajas la aplicación de Nubank simplemente aplicas en línea, en tu celular, te toma unos 10, 15 minutos mandar la aplicación y bueno, por ejemplo, mi esposa aplicó y tardaron tres meses en responderle, pero tal vez es un caso aislado, solamente yo creo que te responden más rápido. Te ahorras todo el tiempo de tener que ir al banco, es una monserga tener que ir a tramitar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, ya lo puedes hacer de manera virtual. Esa es la ventaja competitiva de Nub, que ya lleva varios años operando y realmente fue el pionero en este tema. Ahorita hay muchas empresas que hacen esto, pero hace unos años no había nada y Nub fue el que empezó con todo esto de la digitalización bancaria. Entonces, mira, no nada más ofrecen tarjetas de crédito, que si es un producto muy bueno que tienen, también puede hacer pagos con tu celular, tienen un programa de recompensas que no expiran los puntos, como en otros bancos que te dicen estos duran un año y si no los usas ya valiste, los puntos no expiran, dicen que es un programa de recompensas justo, ofrecen cuentas de ahorro para personas, para negocios, ofrecen ciertos productos de inversión, también para que puedas invertir desde la aplicación de Nub, no necesariamente desde México, a lo mejor nada más en Brasil, pero esto es en manera general lo que ofrecen, préstamos a personas y hasta seguros. Entonces, fíjense, es como un banco, pero meramente digital, es la ventaja competitiva de Nub. Ahora, vamos a ver algunos de sus datos. Mira, han crecido sus clientes en los últimos tres años a razón de un 110% por año hasta septiembre de 2021. generan alrededor de 2.1 millones de nuevos usuarios cada mes en promedio durante el tercer trimestre de 2021 y dicen que el 80 a 90% de la adquisición de clientes que tienen viene de manera orgánica, es decir, no pagan publicidad para eso. Digo, sí lo hacen, pero la mayoría la captan de voz en voz de los mismos usuarios que usan la aplicación, la recomiendan. Oye, le digo a mi tío, le digo a mi familiar, va creciendo solo porque es un buen producto. Fíjate qué locura, aquí viene el número de sus clientes totales en 2018, 2019, 2020, 2021. En 2018 tenían 3.7 millones de clientes. 2019 fue creciendo hasta que hasta creció muy muy fuerte la línea, es una línea bastante exponencial de tal manera que pasaron de 3.7 millones en 2018 a 48 millones de usuarios en el tercer trimestre de 2021, es decir, en tres años prácticamente multiplicaron sus ventas por más de 10 veces, como por 13 veces, un crecimiento espectacular. Vamos a leer un poquito de información más técnica del prospecto que ellos emitieron para salir a la bolsa de valores. Esta empresa nace en 2013 buscando cambiar el mercado de los servicios financieros en Latinoamérica, donde dicen que vale aproximadamente ese mercado un trillón de dólares en 2021, es el mercado potencial y hay alrededor de unos 650 millones de personas en Latinoamérica, pero mira, para que lo veas de manera más clara, todos los productos que ofrecen tarjetas de crédito, de débito, lo que te habla de los pagos móviles, personas personales, inversiones y los productos de seguros, de comercio electrónico, son un montón de cosas, la mayoría de sus usuarios son personas como tú y como yo, somos consumidores diarios y pocos usuarios son empresas, 47 millones de consumidores como tú y como yo y 1.1 millones de empresas entre México, Brasil y Colombia. Ahora, el mercado al que ellos pueden llegar como veíamos ahorita es muy muy grande, estiman que crezca alrededor de un 5% por año de 99 mil millones de dólares en 2020, el mercado de los servicios financieros, el consumidor, a 126 mil millones de dólares para 2025 y por otro lado ellos dicen que sus ventas que fueron en 2020 de 737 millones de dólares y sus ventas de los 12 meses que acabaron en septiembre de 2021 de 1200 millones de dólares representaban menos del 1.3% de todo el, le dicen serviceable addressable market todo el mercado al que le pueden servir en este momento menos del 1% lo tenían ellos que quiere decir que todavía pueden agarrar a lo mejor no todo pero si pueden hacer todo sería otro 99% más entonces el crecimiento que pueden llegar a tener puede ser inmenso si siguen agarrando más parte de ese mercado aquí ellos destacan ciertos puntos en donde creen que tienen alguna ventaja con respecto a los otros bancos con la competencia dicen que a diciembre de 2020 los 5 bancos más grandes ya sea de México de Brasil o de Colombia controlaban entre el 70 y el 80% 85% de todos los préstamos depósitos y en general ingresos bancarios en sus mercados entre 5 bancos controlaban prácticamente todo lo cual hace que no haya mucha competencia hay menos innovación hay menos selección de productos y servicios porque si eres muy grande y te va bien ¿para qué le vas a mover? nada más te esperas no hay nadie que puedan ir a destronarte parece que no pero a lo mejor ahí viene NU y por eso los bancos se mueven tan lentos porque son tan grandes tienen tanto mercado que pueden cobrar comisiones más altas comparado a otros países como Estados Unidos y Europa que cobran menos comisiones y hay más competencia ahora los bancos tradicionales tienen un montón de sucursales es uno de los grandes problemas aquí viene un dato que dice que los 5 bancos más grandes en Brasil tienen entre cada uno 2.000 y 5.000 sucursales y alrededor de 80.000 empleados imagínate el costo de tener 5.000 sucursales pagar 80.000 empleados es un costo muy muy grande todo eso se lo deben pasar al cliente para que sean rentables entonces ¿qué quiere decir? que los servicios van a ser más caros los productos que tú adquieras en estos bancos grandes van a tener que cobrarte más vender productos de márgenes altos para ellos poder ganar dinero porque todo lo que tienen que pagar es muy alto entonces eso hace que muchas personas sean excluidas del sistema financiero porque no les alcanza imagínate lo que te cuesta abrir una cuenta de débito comisiones mensuales altas de 100 o 200 pesos si no cumples un monto de transacciones o si no tienes un monto mínimo de 3.000, 4.000 pesos hay personas que a lo mejor no van a poder tener eso en la cuenta y las comisiones se los van a comer vivos entonces mejor para que abren la cuenta eso hace que muchas personas no tengan acceso a una cuenta bancaria simplemente porque los costos son muy elevados en México y aquí también parece que en Brasil y en Colombia es lo mismo tienen un dato que dice que en Brasil sus costos de administración de nóminas y datos generales son alrededor de un 85% más bajos que la competencia ¿por qué? pues porque es una plataforma digital que no tiene que operar 5.000 sucursales 80.000 empleados los costos pueden ser más bajos y ofrecer un producto de calidad similar si no es que mejor tiene un dato de lo que sería me imagino el equivalente a la Conducef vaya de las quejas que se hacen en Brasil de diferentes bancos y como puedes ver esto dice por cada millón de clientes quejas recibidas en los últimos 6 meses de 2020 NU tiene 269 quejas y los otros bancos el que más bajito está tiene 755 hay otros ya que llegan hasta 5.000 quejas por cada millón de usuarios entonces fíjate la diferencia es abismal incluso el que le sigue a NU tiene el triple de quejas por cada millón de usuarios por lo cual quiere decir que el producto que ofrecen parece que es bueno es que las personas no se quejan tanto es una buena señal vienen un poco más de datos de lo que te hablaba de lo difícil que es bancarizar a muchas personas en Brasil en México en Colombia 30% de las personas en Brasil de los 169 millones de habitantes que tienen 15 o más años no tienen una cuenta bancaria a 2017 de acuerdo al Banco del Mundo al Banco Mundial en Colombia y México lo mismo grandes porcentajes hablando del alrededor del 50 60% de la población no tiene cuentas bancarias hablamos de la población mayor a 15 años de edad y por último hablando de tarjetas de crédito en lo que es Brasil Colombia y México bien poquita también el mercado que han abarcado 27% de la población en Brasil 13% en Colombia 9% en México comparado por ejemplo en Estados Unidos 65% de la población en tarjetas de crédito imagínate que lo que es son datos del 2017 pero siguen siendo bastante relevantes vamos a hablar un poquito de sus números aquí vienen sus estados financieros consolidados vamos a ver la información que nos han puesto para poder analizarlo de entrada si nos ponemos a ver las ventas viene lo que es 2018, 2019, 2020 lo que podemos ver es una clara tendencia a la alza porque en 2018 vendían 318 millones de dólares 2019 612 millones de dólares es decir prácticamente duplicaron sus ventas en un año para 2020 tuvieron una ralentización importante imagino que el COVID les va a ver afectado y pasaron de 612 millones a 737 millones ya un aumento más modesto vamos a ir a alrededor de un 20% muy bajo comparado a lo que han crecido en otros años pero lo que pasó en los últimos 3 trimestres de 2021 que es la información más reciente que tenemos ya llevan 1062 millones de dólares en ventas lo cual es un aumento bastante importante sabiendo que todavía faltan otros 3 meses para terminar ese año entonces haciendo un cálculo sencillo con una regla de 3 más o menos tal vez anden entre el 1.4 o haya 1400 millones de dólares en ventas cerrando el 2021 a ver qué pasa pero si sigue siendo un aumento prácticamente del doble de lo que vendieron en 2020 considerando ese pequeño ralentización que tuvieron entonces está bien el crecimiento se va recuperando vemos sus gastos y también han crecido han crecido a la par que crecen sus ventas eso es lo malo porque si tú ves en 2018 sus gastos administrativos fenóminas gastos generales andaban en 84 millones de dólares en 2019 200 millones en 2020 266 millones ahorita en las últimas los últimos 9 meses los primeros 9 meses del año hasta septiembre de 2021 llevan 404 millones en puros gastos generales y administrativos esos gastos operativos totales han incrementado la par que sus ventas y eso es normal vendes más necesitas más personas que le den soporte al cliente necesitas más personal necesitas más infraestructura todo va subiendo lo que quiero que veas es que esta empresa opera bajo pérdidas si te vas a ver abajo viene una línea que son pérdidas antes de los impuestos ni siquiera todavía es quitándole los impuestos todos están rojos son números son números negativos siempre pérdidas 2018 perdieron 33 millones de dólares 2019 129 millones de dólares perdidos 2020 193 ahorita en los 9 meses que van de 2021 los primeros 9 meses llevan 81 millones de pérdidas antes de impuestos luego si le sumas los impuestos hay una pérdida un poquito mayor pero eso es lo importante que veas que siempre operan bajo pérdidas porque es una empresa que está creciendo y nos ponemos a ver su balance general activos contra pasivos vamos a compararlos en activos esto está en millones de dólares tienen 14.900 millones de dólares en activos entre muchas cosas que si depósitos que si efectivo que si acciones los sumados son 14.900 millones de dólares lo comparamos con los pasivos 13.000 millones de dólares vemos que por lo menos hay una diferencia positiva en más activos que pasivos una buena señal sin embargo la diferencia realmente no es mucho 1.900 millones de dólares es la diferencia pero bueno pues está bien cumple por lo menos tiene más activos que pasivos está bien ahora vamos a hablar de la competencia ¿quién es la competencia más grande de Nubank? bueno el banco más grande en Brasil se llama Itaú Unibanco un banco enorme realmente es una locura es el banco más grande en Brasil el más grande en Latinoamérica y es el banco número 75 más grande del mundo es un monstruo que fundaron en 2008 vamos a ver esta empresa a cuántos se está cotizando en la bolsa de valores porque también lo puedes comprar Itaú Unibanco tiene una capitalización bursátil de 36 mil millones de dólares está por debajo que Nubank porque Nubank andaba en los cuarenta y tantos mil millones de dólares su precio sobre ventas si comparamos lo que vende Itaú Unibanco con lo que cuesta son 1.71 veces las ventas de los últimos 12 meses cuárate esos números porque necesitamos hacer lo mismo con Nubank y ver cómo está obviamente Itaú Unibanco es un banco ya muy grande que ya prácticamente no crece de hecho sus ventas hasta los estados financieros de los últimos años se han estado reduciendo un poco entonces pues también hay que tomar eso en cuenta Nubank es una empresa que está creciendo mucho no vende mucho todavía Itaú Unibanco ya vende un montón pero ya casi no crece y por eso la evolución debe ser más barata entonces mira traté de hacer una proyección para ver cuánto deberemos pagar por Nubank cuál sería un buen precio hasta 9 dólares le va a valer eso y la verdad es que te puedo decir que hay muy poca información para hacer un buen análisis muy complicado muy pocos datos y es un crecimiento explosivo muy especulativo cuánto crees que va a crecer en 2021 2022 2023 de aquí a 2025 la respuesta es que no sé y realmente los números que pongamos aquí probablemente sean incorrectos yo hice un ejercicio con 80 70 60% y 50% de crecimiento de aquí a 2025 año con año pero la verdad es que quién sabe se me hace muy agresivo eso la verdad se me hace muy agresivo que pasen prácticamente 2021 2025 a multiplicar sus ventas casi por 10 veces se me hace mucho pero de todas formas con estas proyecciones y ser las proyecciones de sus gastos también y lo que yo veía es que probablemente de aquí a 2025 Nubank no vaya a ser rentable todavía todavía va a operar bajo pérdidas es bien difícil evaluar este tipo de empresas que quién sabe cuándo van a ser rentables que lo único que tienes es ventas con crecimientos muy grandes y vaya puedes usar el price to sell si quieres te lo están vendiendo a este precio 30 veces las ventas del 2021 más bien se me hace muchísimo la verdad es que es bien difícil valorar algo así y lo que sí te puedo decir es que está comparado con lo que hay ahorita muy muy caro no quiere decir que es una mala empresa la empresa es muy buena pero lo que sí es que te estás arriesgando muchísimo entonces no te puedo dar un pronóstico de cuánto creo que debería dar en la acción pero lo que sí creo es que este precio es excesivamente alto yo creo que para que estuviera algo razonable esperar que por lo menos bajara un 50% estuvieran 4 o 5 dólares algo más decente hay mucho riesgo mucha incertidumbre pero bueno realmente hacer una evaluación de este tipo de empresas muy complicado casi no tenemos información al respecto entonces ¿qué podemos concluir de New Holdings? ¿vale la pena invertir? ¿no vale la pena invertir? ¿qué hacemos? es un hecho que tiene un gran potencial de crecimiento ya vimos el crecimiento que tiene sin duda las personas queremos algo diferente a los bancos algo que tú puedas hacer de manera digital sin perder tiempo que te atiendan rápido y Nubank lo está haciendo muy bien lo malo es que no van a ser rentables de aquí a no sé cuándo eso es muy peligroso sobre todo en tiempos de incertidumbre la empresa como veías no hay mucha diferencia entre sus activos y sus pasivos entonces el día a mañana sí se tiene que seguir endeudando tiene que seguir emitiendo acciones todo eso puede ser malo para los inversionistas lo que te tienes que preguntar es ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ese crecimiento? 30 veces ventas ahorita mismo hace demasiado aunque tuvieran crecimientos muy muy altos como los que han tenido en los siguientes años creo que todavía está ridículo el riesgo es muy muy alto estos precios y yo creo que un buen bajón tal vez vamos a decir como te dice ahorita 4 o 5 dólares está razonable para volverlo a evaluar y ver que ni siquiera para comprarlo para volverlo a evaluar y ver qué pasa también recuerda que lo que es el sector fintech toda la industria financiera que se está digitalizando hay mucha competencia ya por ejemplo en México hay otras que se llaman Albo que es History realmente digo no es nada comparado a NU pero son competencia y en largo plazo te pueden quitar mercado también así como los mismos bancos también se empiezan a digitalizar ahí está por ejemplo el caso de Hey Banco sigue siendo un banco pero ya te ofrece de manera digital entonces ya cuando te pones a comparar NU contra a lo mejor otros bancos grandes que ofrecen lo mismo tal vez mejor te quedas con el banco grande por la facilidad de que si quieres tener sucursales físicas para sacar dinero por ejemplo yo personalmente no invertiría en NU Holdings no creo que sea una mala empresa yo sí me guste pero a estos precios la verdad el riesgo lo veo muy alto y el posible rendimiento que puedes llegar a tener lo veo muy muy bajo o sea realmente lo que veo es que esta acción o sea mantener estática en su precio por varios años o va a empezar a bajar a bajar salió a 9 dólares esto está un poquito arriba de eso pero pues lleva una semana realmente es muy poco tiempo y la otra vez tal vez empieza a subir meramente por especulación pero por lo menos como ves la situación actual y con las reservas de efectivo que tengo yo no voy a invertir en Nubank no estoy interesado para nada y a lo mejor si llega a bajar un 50% le vuelvo a echar un ojo a ver qué pasa déjame tú en los comentarios qué harías inversionista te gusta NU Holdings tiene sus productos tiene sus tarjetas de crédito pues si vas a invertir en esta empresa lo vas a hacer déjamelo en los comentarios me encantaría saber tu opinión y si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita para que te hagan notificación cada vez que subo un nuevo video por los lunes y viernes sígueme en todos lados algo como Omar Educación Financiera en Facebook en Instagram en TikTok estoy aquí en YouTube y tengo un blog omareducacionfinanciera.com diagonal blog aquí está mi libro si lo quieres leer de ser un inversionista lo encuentras en Amazon lo encuentras en Sanborns la información viene en omareducacionfinanciera.com diagonal libros y si te interesa invertir en esta empresa o otra empresa que cotiza en la bolsa de valores y te voy a dejar el código de GBM para que te regalen tu acción de 200 o 150 pesos invirtiendo 100 pesotes entonces bueno pues acuérdate la frase del canal el mejor momento para invertir ahora hace 20 años el segundo momento para invertir es hoy por tu éxito financiero hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!